Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día viernes 12 de enero. Bienvenidos a este espacio dedicado al repaso de la lección de Escuela Sabática, Estudiando Ando. Le saluda y le da la más cordial bienvenida a su amigo y su pastor, Obed Cruz Gómez. Antes de iniciar, te invito por favor a que inclines su rostro y vamos a orar. Oremos. Padre Santo que habita en los cielos, alabamos, glorificamos tu nombre en esta mañana, porque tú eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Señor, hoy nos inclinamos delante de ti, reconociendo que eres un Dios poderoso, un Dios que nos escucha y con esa confianza nos dejamos ante ti en este día. Dirígenos, bendícenos y acompáñanos por pedírselo en Cristo Jesús. Amén. Para estudiar y meditar. Lee Salmo 42, 8. Elena de White, la educación, poesía y canto. Páginas 155 al 164. ¿Cómo se relaciona la oración y el canto según estos textos inspirados? Elena de White escribe los salmos penitentes de David como el lenguaje de su alma y las oraciones que ilustran la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Anima a los creyentes a memorizar textos de los salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de ellos y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación y el miedo opresivo. También señala, cuán a menudo por medio de las palabras de una canción sagrada brotan en el alma manantiales de penitencia y fe, de esperanza, de amor y gozo. En realidad, más de un canto es una oración. La educación, página 162. Cuando oramos y cantamos los salmos, asumimos la persistencia, la audacia, el valor y la esperanza de los salmistas. Estos animan a continuar nuestro peregrinaje espiritual y nos reconforta diciéndonos que no estamos solos. Otras personas como nosotros han pasado por momentos oscuros y sin embargo han salido triunfantes por la gracia de Dios. Al mismo tiempo, los salmos nos reveran los destellos de la ferviente intercesión de Cristo en nuestro favor, pues Él siempre vive para orar por nosotros. Incluir los salmos en la oración y la adoración hace que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y enseña a los fieles a participar en las diversas facetas de esta experiencia en el culto. Los salmos son oraciones y cantos divino humanos. Por esa razón, incluir los salmos sistemáticamente en la adoración lleva a la comunidad creyente al centro de la voluntad de Dios y de su poderosa gracia sanadora. Algunas preguntas para dialogar. ¿Por qué la oración espontánea no guiada no es la única manera de orar? ¿Cómo puede beneficiarse nuestra vida de oraciones con los salmos las oraciones bíblicas? ¿Cómo pueden enriquecer los salmos nuestra experiencia de oración comunitaria? Analiza algunas formas prácticas en que tu iglesia local puede fomentar el uso de salmos en sus cultos de adoración. ¿Qué revela salmos acerca de la complejidad de la peregrinación humana de la fe y del poder de la gracia sanadora de Dios? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. Hoy es el fin cuando la humanidad se despierta al pronunciar. Aleluya Cristo. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor es la venida del Señor Gracias por ver el video.